Hola a todos, este vídeo está dedicado a un tema que ya he tocado en un vídeo anterior, pero bueno, quería que esta vez saliera un poquito más completo, y es la reparación de la puerta de un frigorífico. La misma se ha partido en la unión de la base, en el eje donde el frigorífico gira, en la bisagra, bueno no sería una bisagra realmente, sino que es un soporte que tenemos colocado en la parte inferior, y lo que pasa cuando se parten muchos soportes es que la pieza se hunde y la puerta tiende a descolgarse, se gira. Pues nada, la reparación realmente no es nada complicada. Hay algunos que si se rompe totalmente la parte, la base, pues ya implica tener que cambiar la puerta, pero bueno, generalmente rellenando con pegamento de dos componentes, pegamento que sea de tipo endurecido, hacemos la mezcla y con ambos componentes la masa queda dura, es una masa de relleno bastante aceptable, pues rellenando el agujero podemos solucionar el problema. En otras, pues como única solución no te queda otra que realizar una pequeña chapa de metal con unos tornillos y hacerle un agujero para que haga de eje, pero bueno, de momento parece que no va a ser el caso. Nada, este he sacado la puerta, la sacaríamos con el soporte que lleva en el centro, quitamos los dos tornillos, sale dicho soporte y podemos sacar las dos puertas, en este caso la inferior y la superior del frigorífico. Pues para hacer el relleno sencillamente cogeríamos el pegamento de dos componentes. Yo utilizo los de secado instantáneo, más que nada porque hay pegamentos de dos componentes que tardan varias horas en secar. Lo que nos interesa es que seque lo antes posible y podamos tener la puerta reparada a la mayor velocidad, o sea, con la mayor premura que podamos. Pues nada, cogemos los dos componentes, como lo vamos a usar entero voy a usar el mismo blister donde venía el pegamento. Si tuviéramos que usar solamente, bueno, otros pegamentos que es de mayor cantidad, vamos a usar una parte, pues no usaremos la tapa. Yo en muchas ocasiones lo que utilizo son las solapas de un cartón de leche, de un tetabrick y va bastante bien. Pero bueno, en este caso vamos a usar el mismo blister. Salgamos el pegamento. A ver si consigo que se vea y no se me caiga, que esta es otra. Ya lo tenemos todo. Vasillamos, o sea, mezclamos los dos componentes. Rellenaremos el agujero. Y procedemos a introducir la pieza que había quedado hundida. Ahí ya tenemos casi la mayoría del componente que tenemos que introducir. No, todavía podemos meter más. Va a quedar un poquito corto. Y prácticamente vamos a introducir la dosis completa que venía de pegamento. Ahí la tenemos. Introducimos la pieza. Lo suyo es que rebose un poquito el pegamento, lo que significará que hemos rellenado perfectamente el agujero. Y ahora únicamente pegamos la tapa lateral, o el trazo lateral que estaba roto. Recogeremos los restos de pegamento que quedan por el lado y ya tendremos nuestra preparación prácticamente lista. Con un papel o un trapo retiramos el sobrante de pegamento. Ahora le decore un trazo de cinta aislante para que aguante la pieza. Y ya habrá quedado solucionado. Comprobamos que quede recto, cosa que es bastante importante. Un poquito hacia allá. Casi lo mejor es colocar el soporte para que nos sirva de guía. Ahora solamente sujetamos con un poquito de cinta aislante y esperamos que se quede. He colocado un primer trazo de cinta para sujetar la pieza lateral que estaba partida. Y ahora ya solamente colocamos la bisagra en su punto de ubicación. Y sujetaremos la misma. Y ya pues a esperar que seque el pegamento. Ahí tenemos uno. Y aquí colocaremos el otro trocito. Pues nada, lo dejamos secar unos 15-20 minutos dependiendo de cada tipo de pegamento. Cada uno tiene un tiempo de secado, eso sí que hay que respetarlo. Y nada, en cuanto esté seco se puede montar la puerta de nuevo. Después de una media hora secando, ya que el adhesivo este de los componentes, el que yo he utilizado, es de secar rápido. Dejamos un tiempo prudencial también para que acabe de secarse. Pues nada, podemos sacar la pieza, la bisagra, ya que realmente este eje de giro o esta bisagra no va a ir en la parte inferior, sino que va en la parte superior de la puerta. La hemos utilizado como molde. Pues nada, ya tenemos a punto. Para que el eje de la parte inferior no nos vuelva a romper la puerta, lo que haremos será o colocarle un par de arandelas, o en este caso, como no tengo arandelas a mano, lo que voy a colocar es un trocito de pieza de plástico recortada para que nos sustente, no nos roce el metal directamente con la parte que hemos pegado y le dé un poquito más de durabilidad a la reparación que hemos realizado. Pues nada, lo dicho, cogemos un trocito de plástico que tenía, recortamos el mismo, realizando pues como si fuese una especie de arandela. Y ya lo tenemos preparado. Comprobamos que nos coincida bien, que el agujero será adecuado, y esta será la pieza que coloquemos en la parte inferior. Como último complemento, antes de volver a montar la puerta, al eje le daremos un poquito de grasa o de vaselina que tengamos. En este caso, pues lo que tenía era vaselina de baterías. Nada, le damos un poquito. Comprobamos que tiene bien introducida, que quede relleno el hueco. Y ya se puede proceder a volver a montar la puerta del frigorífico. Giraremos la misma, la encajaremos en el eje inferior, al mismo también le daré un poquito de vaselina para que vaya más suave. Se colocarán la puerta, la puerta superior, encajándola con el soporte central. Y ya habrá quedado lista nuestra pequeña reparación casera de la puerta del frigorífico. Ya digo, cuando tenéis un problema de que la puerta se ha partido el soporte lateral, que es una avería muy típica, que se haya descolgado, pues nada, antes de sustituir la puerta siempre se puede intentar realizar una pequeña reparación. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y que sigáis viendo los vídeos en la web Reparaturismo.